Es para nosotros, en nombre de la Comisión Directiva, un orgullo que este campeonato se realice aquí, en nuestro frontón. Esto es un poco volver a la historia de los años 80 a la edad, donde el Club Inocidad tuvo la suerte y la fortuna de realizar un campeonato argentino juvenil y un campeonato argentino de mayores. Lo vamos a hacer bien cortito, agradecerle al señor Intendente Municipal por los aportes recibidos, agradecerle a cada una de las firmas que por allí figuran en una baldera o en una estandarte y también a las ayudas anónimas que quisieron que este campeonato se quemara a cargo, pero no quisieron que su nombre fuera dado de conocimiento. A la Subcomisión de General La Paleta, felicitar a los muchachos. Realmente han trabajado en una forma incumpliable, con muchos sacrificios para que esto fuese una realidad. Realmente, vuelvo a reiterarlo, estamos orgullosos de todo esto. Pero hay que agradecerle a alguien que, hace años que viene trabajando desde el 2007-2008, por lo tanto, su historia en La Paleta es mucho más larga. Pero desde esos años, lo empezó a hacer con 10 pasos, junto a Miri Chobana, y que es el representante de la CAM, hoy aquí en Cuña Vajera. Guillermo, mil gracias por todo. Les damos gracias por haber venido, ojalá que disfruten de La Pelota Paleta. Estamos orgullosos, como Subcomisión, haber organizado un torneo argentino. Y me tomo el atrevimiento también de agradecerle a una persona que no está con nosotros hoy, pero que el frontón llegó a su nombre. Y muchos de nosotros creo que le debemos estar hoy acá, y que La Paleta esté viva, gracias a ella. Así que, gracias a Pirín Chobana y a su mujer por haber hecho tanto por la pelota paleta, no solamente en Nicoya y Maquina, sino a nivel nacional. Y también les quiero agradecer, en nombre de la Subcomisión, a toda la gente, a todas las empresas de Maquina que colaboraron. En mayor o menor medida, nos han dado una mano muy grande. No es fácil organizar un torneo. Ojalá el día de mañana, el año que viene, podamos hacer un torneo superior. Vamos a trabajar para eso. Agradecer al público que vino, que a lo mejor no tiene relación con la pelota paleta, pero también nos ha dado una mano importante. Y, bueno, millones de gracias a todos. Bienvenidos a Vicuña Maquina, y bienvenidos al torneo nacional juvenil. Muchas gracias.